Va a estar ahí, en la zona de arriba. Vamos a ver con qué nos sorprende en esta ocasión Julio Pardo y Antonio Rivas, que son, bueno pues, no sólo muy buenos con la letra y con la música, también unos grandes artibles del carnaval, que decimos nosotros. Bueno, son los autores más laureados de la historia del carnaval. Este es el coro número 35 en la historia de Julio Pardo. Bueno pues, guardamos silencio para no perder detalles de lo que da de sí el repertorio de este coro el primero de la noche. Un, dos, tres, 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 tres. ¡Cabrones! Como hace 500 años, un consario la gitano fue pirata para su tierra. Razones, razones, otra vez sobran razones, pa' que Cádiz sea pirata y de guerra sin piedad. Y de guerra sin piedad. ¡Cabrones! 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 de soportar, que te saquearán sin piedad. Y a la hora que no la vengan, pasan mi cuerpo, todos tus dolores, caigan por caigo, caigan por caigo, caigan por caigo, porque navegaremos, el mundo arrasaremos, y será mi botín, tan solo a ti. Música Yo no puedo por más tiempo, de un plan de y solo ver que tenés sangre entre lamentos, grabado en mi alma de pirata lleva dentro los peores sentimientos contra quien te maltrató. Quiero que se unan todo el pueblo, Si lo empargamos, lograremos, que regrese a Cádiz ese momento de la gloria y el imperio que en el mundo se envidió. Caigo, 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 caigo y por lo nuevo, y no venceremos, los juro, por ti honor, y Cádiz y yo, que por lo nuevo, y no venceremos, los juro, por ti honor, Y Cádiz, ni Dios, cabrones, cabrones, el fuego, mi honor. Desde la presentación vaya tono que ha cogido con el acordeón. Y desde el primer momento ha puesto sus credenciales encima de un coro con mucha fuerza. La verdad que la presentación es muy cinematográfica. Cuando se han encendido todas las luces parecía a los Piratas del Caribe. Muy cinematográfica. Muy bonita la historia que nos trae. Muy bonita puesta que sea la historia, por supuesto, que tenemos que decir. Está basado en un libro de Javier Cornel, un gaditano que está en el grupo Ubisum de la Universidad, junto con un amigo vuestro, Santiago Moreno, del Aula de Cultura. Y es quien ha escrito la historia sobre ese pirata, cabrón, que era su apellido. Exacto. Bueno, pues por si alguien quiere ahondar un poquito en su historia. Pedro Fernández Cabrón. Era su segundo apellido. Cabrón, que era el segundo apellido. Nacido en Cádiz. Y aventurero. Fue corsario. Tuvo patente de corso. Exacto. Se hizo pirata. Y en 1476 los reyes católicos lo perdonan. Es decir, le da el indulto. Y entonces, con la condición de que se incorpore a lo que era el ejército de la época. La Armada Real. La Armada Real. Entonces, él accede como capitán a esa Armada. Participa en la conquista de Canarias. En la conquista. Y además, participa en la defensa de Nápoles. Contra los turcos, precisamente. Bueno, bueno. En el 79. Y creo que también hay datos que dicen que conquista la costa de Aragón. Lo que hoy en día es Cataluña. O la defiende, ¿no? De cabrón, él le hizo una cabronada a los judíos. Le hizo una cabronada buena porque... Cabrón es Cataluña, claro. Cabrón es Cataluña, claro. Cabrón es Cataluña. Guardale, tando, deikavi hermano. Ni tanto te cae. ¡Zandicando chiquito! ¡Vador, tando! 근 con salida. ¡Descargado, vidri Daniel! Con disparos de papelitos. Y a Sanfila nuestro cuchillo. Que to'l que no quiera cae años, a San Gr shorter lo más sollo. ¡Va! En esa tamarquilla dio mi modelo… ¡Tanta marinera! La boca de ella llegó mi tango, llegó mi tango, la papeta pa' la soñó la roma de una collera, la papeta pa' la compabreca y salió volando. Y en esa goleta tan marinera, tan marinera, me hicieron la nota mi viejo tango, mi viejo tango, que era tan grande, con acorde tan sencillito, que con escuchar los muertos piratas le van cantando, era un tango de cais, sonando por cais, sonando con arte, era, de noche en vela, mi luna lunera, para acompañarme, y es que era, mi norte, mi guía, pa' darme alegría en mi navegar, era como un canto de sirena, y un beso de piconera. Mi vieja escuchando, es un pa' mi barco, que va a contagiarse de los aromas de mi tango, mi vieja rodarse, lo estamos esperando, hacerse pirata que su casita lo está llamando, sube mi goletra atrás al pango, que son muchos dos cabrones que hayan pirateado, sube, 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 pronto, granitano, que el mundo ya está temblando, que vamos a arrasarlo todo, que vamos a arrasarlo todo, con cañonazo, con cañonazo de nuestro tango. Eugenio, que ya hablaba fuera de micro, porque es de los que sienten el carnaval, y en cuanto termina la copla, lo suelta. Sí, sí, el tango está estructurado, tiene sus tres partes definidas, se ve cuando está en el trigo y mira cómo busca el final, me ha encantado, el tango es muy bonito, muy clásico. Qué difícil tiene que ser cuando canta tantas personas al unísono y cantan tan majito y con esa dulzura. Más difícil es eso, más difícil es cantar por bajo que por alto. Por eso, y siendo tantísimas personas en el escenario, coordinar eso para que suene bien, se entienda. Hay que entender que la gente sepa que el silencio también es música. Hombre, imagínese que 40 tíos salten a la vez después de un silencio de dos segundos que esté coordinado. Eso tiene mucho más valor que el seguir en esa estructura, en el canto, porque te expone a que salga más. Y muy bonita la falseta. Sí, 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 y la letra, cómo le dan la vuelta a ese tipo de pirata. Y bueno... ¡Gracias! 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 Ahí está muy al tipo esa segunda letra de Tango. Y en la misma línea que todos los grupos que están saliendo. Es decir, este año hay letras muy críticas contra el sistema. Y es verdad, porque es que además, toque donde toque, nada más que hay lo que hay, la corrupción por todos lados. Es normal, el carnaval no puede ser ajeno a lo que hay en la calle. El carnaval, como te decía antes, es un ser vivo y está poniendo ahí encima lo que la sociedad piensa. Ellos son la voz de los sin voz. Ellos son la voz de los sin voz. Lo que ellos están diciendo es lo que piensa todo el mundo. Pues decía yo que el primer tango daban la vuelta al pirata, en teoría malo, para animar a la gente. A subir a su barco y a homenajear ese tango. Para levantarse contra... Exactamente, contra los malvados. Y en este caso igual, vuelven a transformar el tipo del pirata en la banca, en todos los que han provocado esta crisis financiera. Un coro de Julio Pardo que le ha pasado de todo. Por pasarle recuerdo un año, bueno, algo que otro. Los piratas de internet son preocupantes, son peor que lo veante. ¡Ja, ja, ja, ja! Ten cuidado si te haces fotos despedotados, que se meten pa' robarte todas claves y ya todo el mundo sabe. ¡Ja, ja, ja, ja! Si tú tienes un manobro grande, estás despilado. Es de todo bien sabido y conocido lo que pasó con la olvido hormigo. Se retrató con pa' que yo fuera y en un olvido. ¡Capitán, un molleto, doctor! Y a toda España la ha visto herido. Yo no sé de qué se extraña si ya se juega a la caña en el mismo chiringuito. En el mismo chiringuito. Y ha tenido la llamada solo por ser concejala que explica lo del delito. En España el toqueteo de los políticos ya no es nuevo. En su trabajo hay un ministro y un consejero que no se toque el chicio y que no se toque lo mismo huevo. Si no gobiernan un cabrino y cabrosete, un cabrino que cabrea porque está como una cabra. Y si nos dejan sin cabrines, sin cabrallos, en cabronas, todo el pueblo cabreado por cabronada. Con el cabreo no cabra más solución. De una gran revolución. De una gran revolución. Para que nunca gobierne el cabrón. Para que nunca gobierne el cabrón. ¿Nos permiten el comentario, Eugenio? Yo quería decir, mira, nada más que viendo la puesta en escena de la orquesta, sabemos si esa orquesta es autosuficiente. Una orquesta, cuando va la orquesta puesta en U o va un semicírculo muy grande, la orquesta va cortita. Porque todo depende de otro. Ahí cada uno tiene que depender de él. Lo más correcto es en línea. Cuando tú ves una orquesta que está en línea, cada instrumento sabe lo que tiene que hacer sin tener que mirar a nadie. Es fundamental eso. Interesante. Y tú miras, observa tú la disposición de los músicos. Prácticamente. Entonces tú ves casi en línea. Solo tengo una ilusión que me digan como al yuyu. ¡Y la orquesta! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y así de pa' que nos unamos en todos pueblos hermanos. ¡Pa, pa, 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 pa! Y también pa' tirar el culo a muchachas buenas. Aquí todos decimos pichas que al momento. O aquí en la vinga, mi compañero. Y nos pasamos de callos de arma en el febrero. De verdad que un mes solo, nada más. O aquí en Colombia, todo el año entero. Hace ya unos cuantos días que la plaza está vacía por la parte colombiana. La parte colombiana. Y la culpa ha sido mía, aunque yo solo quería que mi tierra se hermanara. Yo le dije que ya me sentaron a la señora que aquí me ha mandado. Cuando la terosa con la cara, con la pantalla, allí gritaron con que carajo, eso Dios mío debía armar. Si no gobierna un cabrillo, se creen un cabrillo que cabrea, porque tal como una casa. Y si no crean sin carriles y caballos en cabrillas, con un pueblo cabreado, porque no nada. Con el cabreo no ganan más solución. Y una gran revolución, para que nunca gobierne el cabrón, para que nunca gobierne el cabrón. Dime Eugenio. Que el estribillo está metido muy bien en el tipo. Muy bien. Todo el repertorio. Y ojito con la parte del tuple que cantan con el nudillo, lo que tienen a mano, que es la hebilla del cinturón. Tiene detalles mugaditano, porque en este caso, ¿cómo diríamos? ¿Lo de la cabeza? Sí, el gorro. No el gorro, sino el pañuelo que llevan ellos. Es del color del pendón de Cádiz. Sí, el pañuelo que les cubre, ¿verdad? Exactamente. Ahí está, debajo del gorro. Después lleva unos medallones. Que lleva un medallón que da la sensación que es de Cádiz. A ver. Haber cantado uno de los dos tangos. Sí, sí. Y se quedaron a nueve puntos, creo recordar, en ese año del coro que ganó en la modalidad, en la agrupación. Hay que entender que es un coro referente. Hombre, claro. Ya somos esos años. 35 estábamos diciendo, o sea que casi nada, ¿eh? Es verdad que el autor ha ido evolucionando durante estos 35 años y yo muchas veces he dicho que fue el creador del Turbo Tango. ¡Aj! ¡Aj! El mar, el sol y el viento, hoy son mis compañeros, mi rey solo es mi pueblo, mi dios es navegar. Un paracuertos que maldicen mi llegada, no me vengan para Cádiz, se lo tengo que robar. Mi bandera es más debida que una guerra y una playa, los cabrones se atañan, un infierno dejarán. Yo no tengo más delito que caer a mi propia gente, el botín de mis saqueos se lo entrego a mi ciudad. Si a mi tierra otro pirata le robaron desde siempre, lucharemos a muerte y su suerte caerá. En ello va mi honor y mi vida entera, hoy día hasta que muera, ¿dónde va mi bandera? ¡Va a caer! 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 Capitán, vámonos pa' casa, que nos compramos en un tontero Ningún tesoro como el que tiene nuestra tacita Capitán, déjate de guasa, que ya sabemos Que sin robar todo lo que tenemos es Cádiz, gloria bendita Capitán, vaya en nuestra tierra, hacemos la hombre Y la mucha guerra, que lleva con el capitán Que allí necesita de nuestras manos, unidos los gaditanos Luchando como cabrones Capitán, déjate de guasa, que nos compramos en la esquina La cañonazos de Serbentina, porque ya llegan los carnavales Capitán, vamos a abordar este puerto entero Hacemos un inquieto perentero, cantando por nuestras calles Capitán, por la carrosa, que era la novena Y dispara tan corto, que llevo las fiestas Capitán, que para luchar tenemos todo el año Ahora voy a ir cantando, y el resto daremos guerra Capitán, que para luchar tenemos todo el año Ahora voy a ir cantando, y el resto daremos guerra Aunque los cabrones, a las tantas fiestas Siguen tanto guerra Toma, comencemos, que los cabrones ¡Gracias! ¡Gracias!